La ciudad, la carga de cualquiera que me busque nada La ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad La ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad Pero quiero volver a hablar Quiero volver a hablar Porque es el país que me buscan Y porque no es lo que me buscan A los pies que me buscan Y que salvo Y a los años que me buscan Y que salvo Y que salvo Y que salvo Y que salvo